Buenas a todos, aquí os traigo el vídeo presentativo de mi nuevo canal. La verdad es que si eres un suscriptor de los antiguos, muchísimas gracias por seguir siguiendo en este nuevo canal. La verdad es que se agradece. Si eres un suscriptor nuevo, pues bienvenido seas. La verdad es que yo creo que te lo pasarás bien y si te has suscrito es por algo. Y bueno, este es un vídeo que quería hacer en mi anterior canal, pero que al final no hice. Porque esto se suele hacer al principio o si no cuando tienen muchos suscriptores. Y la verdad es que los que ya me seguís en mi anterior canal, ya sabéis mi estilo de vídeo, lo que suelo subir. Que es muchos shooters, es Modern Warfare, bueno, de toda la saga COD, también Battlefield, zombies de Black Ops, de Will of War en PC. Bueno, de todo un poco, también Happy Wheels he hecho alguna partida. Y la cosa es que estas primeras semanas me dedicaré a subir vídeos que yo creo que son esenciales en el canal este. Ya que marcan, por ejemplo, un antes y un después, ¿no? Mi primer vídeo comentado, o mi primera partida en Happy Wheels, o si no, la guía de supervivencia de zombies de mi anterior canal. La cosa es que son vídeos que yo creo que son esenciales, que tienen que estar en este canal. Lo bueno es que he podido modificarlos un poco con el Sony Vegas, ponerle un poco de mejor calidad, ponerlos en HD y todo eso. Y yo creo que ya el 1 de octubre tendréis mi primer vídeo nuevo comentado. La verdad es que, por lo que ya tengo, es bastante divertido, a lo mejor os gusta. Y nada, esto sería la presentación del canal. La presentación como persona ya la haré más adelante, cuando tenga unos cuantos suscriptores. Y la verdad es que muchísimas gracias por vuestro apoyo, ¿no? Por seguirme en este nuevo canal, por seguir confiando en mis vídeos, por verlos más que nada, por todo. Y nada, espero que durante este tiempo en este canal haya buen rollo, nos lo pasemos bien, los vídeos os gusten. Y ya sabéis, si os ha gustado esta presentación, mi primera presentación en YouTube, dejad vuestro like. Si no estáis suscritos aún, suscribiros, porque os aseguro que vendrán cosas épicas, muy buenas. Y ya sabéis que me podéis seguir en Twitter y en Facebook. Así que, nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.